Hay un ídolo de los niños, viene acá, están acá, por favor no me haga que dama, Mariano Chiesa con nosotros, presentando, esperando Mariano, maestro, maestro, maestro. ¿Cómo estás, Quille? Buenas tardes de haberlo acá, Mariano, buenas tardes. Un placer lindo estar en la cocina de cocineros argentinos. Estamos en la Argentina, eh. Está bien, pero si, pero no se habló así porque el programa sale para toda Latinoamérica. Ya viene Chico. Ya viene Chico, un amigo mío. Hola, Chico. Sí, quiero presentárselos. Guille, bonito. ¿Cómo le va? Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Chicos, las dos son de muy pequeños con Chico. Ajá. Y cuando digo Mariano Chiesa, hoy en día tengo que decir, wow. Exactamente. Ese es el nombre de los sectores, ¿verdad? Exactamente. Y el gesto es, wow. Qué, wow. Así, ¿no? Es una actitud infantil un poco más rockera. Vieron que siempre ocurre esta cosa de, la, la, li, la. Sí. No, y aquí es como más, ¡vamos a romper todo! O sea, que lo siento, salen todos. Sí, salen todos. Sí, como muy bien. Esa es verdad. Chico cocina también. Chico puede supervisar. Sí, yo creo que puede. Con esa bocota me parece que lo único que hace es comer. Es comer. ¡Ah! Pero pará, Estefana. Cuidado, eh. Vamos a, vamos a, a, a con Mariano y con Chico a cocinar. Sí. Estamos, estamos con la intención de pasar, este, un muy lindo momento. Mariano va a cocinar y va a cantar y va a hacer un show acá en Cocineros Argentinos. ¡Sí! Y para cocinar, este, nos tenemos que ir para allá. Bien. Porque allá tenemos el primer paso que es la pan. Venga, venga, venga. Así que vaya para allá. Venga, venga, venga. Adelante. Hola, hola, hola. Vaya pasando al fondo que hay lugar. ¡Ay, mío! Pase, pase. Usted va a poner las manos en la masa. Voy a poner la masa. Voy a poner a cocinar, en serio. ¿Usted qué habla así con ese tema, con ese, cómo es que se dice, se habla? En neutro. En neutro. Sí, sale así porque es para toda Latinoamérica. Ajá. Pero, señora, yo soy muy argentino, como usted, como es. Sí, sí, somos argentinos, señora. Pero como el producto sale para toda Latinoamérica, tenemos que hablar en neutro, pues si no en Perú, Colombia y eso. ¿De dónde? ¿De dónde? Mañana vamos a hacer una masa de pasta muy clásica. Sí. Y luego lo pondremos en la nevera. Y luego iremos a buscar, a parquear el auto en el parqueadero. Vamos a parquear el auto y vamos a hacer unas deliciosas pastas, señora. Así que quédese ahí, ¿eh? Por favor. Para toda la Argentina, para que están más saludos de la pasta, sí. Me encanta. Más unos sorrentinos rellenos. Qué rico. Y vamos a hacer una pasta al puro huevo. Sí, sí. ¡Ay! Sí, mordé la aleja, chico. Chico, no me asistes con lo de a puro huevo, ¿eh? No, no lo muevas. No lo voy a hacer, es horario familiar. Bien, perfecto. Mariano, vamos a arrancar con 400, anotad bien, esta receta está buenísima para masa básica de pasta rejena. 400 gramos de harina, le vamos a colocar 3 huevitos. Es casi el puro huevo esta receta, venga. ¿Es mucho? 3 huevos. No, está perfecto, está perfecto. Podría ir bien perfectamente, cada 100 gramos un huevito. Pero después, a ver, no se sacó mucho la mano. Con cuchara le vamos a colocar un poco de un chorrito de aceite de oliva también, que tengo por acá. ¡Oh, paladá! Muy bien, gracias por poner música. ¿Es circular o...? Sí, sí, es integrar bien los huevos con la harina. Es romperlos primero, básicamente. Cosa que a veces no pasa muy fácilmente, ¿no? Un chorrito de aceite de oliva para darle sabor también y elasticidad a la masa. Bueno, esto es un sueño para mí, en serio, ¿eh? ¿Sí? Yo no me copo a cocinar, en serio, en casa cocino de verdad, me alucina. Y es lindo amasar, ¿no? Está buenísimo y aparte lo veo a Guille desde hace mucho tiempo. Ah, sí, pero muy bien, señor. Y ya tiene unos 70 años. Pero por favor, porque mordéle la oreja, chicos, mordéle la oreja, ese enano. Una milencia de la cocina. Pero por favor. Salga un poquito, ¿eh? Una pizca de sal, Mariano. Ahí está. Sí, Mariano, y estás con este espectáculo que se llama Wow. Se llama Wow, sí, está basado puntualmente un poco... ¿Querés que lo mande? Ahí sí, ahí ya. Ahí, metá más. Después te vas al teatro, te vas con la mano, te vas con harina. No, no pasa nada, ¿eh? ¿Cómo es eso? Esperá, pues yo metí las dos, pero tengo que meter una sola. No, si tiene más, si tiene más de dos, métala también. Ok. Es por si se llama por teléfono, viste, tenés que atender. Ok. O tenés que mandar un facte directamente. Perfecto. Pero mira, mira, mira. Ahí está un hielo, ¿ves? Perfecto, ¿eh? Ahí te está pidiendo un poco, te está pidiendo un poco de agua. ¿Y más o menos de cuándo está esto? En un ratito. Ay, pero hombre. Ay, chico, ¿verdad? No se han sido más. Un poquito, mirá. Bien. Ahí está. Un chorrito de agua. Ahí está. Y ahí la va Armando. Tenerle el bowl de abajo que se le está caminando. Me estabas contando del espectáculo. Sí, lo ponemos haciendo wow en el Teatro Metropolitan City. Es un show que tiene una historia muy interesante. Lo que nosotros decimos es, ya velozmente tiene tres temporadas al aire en Discovery Kids. Y nos parecía interesante poder generar un producto que tenga una historia, que tenga mucho niño para los papás y que los niños puedan venir a jugar arriba del escenario. Bien. Y, bueno, finalmente lo hemos logrado. Se llama wow. Tiene muchísimo humor. Y es una opción muy diferente a las que hay hoy en día en el mercado para los niños. Sí, porque también los padres se identifican mucho con el espectáculo. Sí, pero porque aparte jugamos mucho con esto de... Está, perfecto. Hay que mandarle más. Ahí está. Hay que mandarle un poquito más de agua que tenemos por acá. Ahí en el otro, ¿sabes? Acá, acá, mirá. Un poquito más de agua para los niños. Directamente la pileta. Exactamente, mirá. Y ahora lo que hacemos es bajar a la mesada, mirá. Ok. Y esto hay que darle... ¿Eso no? Sí, eso sí. Todo, todo, todo. Con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Muy bien. Mirá, mirá. Ahora es amasado. Un poquito de amasado. Aproximadamente unos... Es mejor que te quede húmeda que no te quede tan seca. Y si se separa así, hay que lograr que quede todo junto. Exactamente. Le echas un poquito de harina ahí en la mesada y lo que tenés que hacer es... Acá parece que no se va a unir, pero se une. No, se va a unir. Ahí está. Y es unir la masa. Hay que amasar unos 10 minutos para que te quede la masa finita. Voy a probar eso, ¿eh? Finita. Voy a probarlo, ¿eh? Mirá, mirá, ¿ves? Ahí para adelante. Y para abajo. Ahí. Con el canto de la mano. Ahí y ahí. ¿Podés amasar a cientos diferentes goces? Sí, por supuesto. Porque es uno de los... De los metí aquí. De los metí de tuyo. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de poder hacer la voz, por ejemplo, de Dinosaurio Barney en su momento. ¿En serio? Sí. Ay, no. Ay, estoy amasando unas goces pasas. No. Bueno, la voz de Gaturro para la película. Mirá. Que hablaba y decían... Ay, Agatha, te amo tanto. Por favor, no me dejes. No. Y, bueno, ahí después, digamos, mi carrera comienza como locutor comercial. Soy locutor de varias marcas. Muy conocidas aquí en Argentina. De una compañía de teléfonos celulares. Es una compañía de cervezas. Y, bueno, el perrito que persigue a señores que compre un auto nuevo. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Te compraste un... ¡Eso! Ese perrito. El Jack Russell que sigue al altito. La galletita que tenían los chips de chocolate. Y decía... ¡Me hice tortita! El bichito que te quema la cabeza. Las chicas, ¿no? Que saben, van a comer la tostada y... ¿Y cómo hace el tema del agua? ¿Para cambiar los sonidos, los tonos? No, es de acuerdo a lo que te va pidiendo, me parece, el... ¿Eso está así? ¿Hay que amasarlo más? Mirá, esto hay que amasarlo, ¿eh? Mirá, ahí, 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 ahí... Ah, hay que meterle huevos, serio. Hay que meterle huevos. Haciendo fuerza. Hay que meterle huevos, Juanito. Exactamente. Ahí, mirá, ahí, ahí. Yo estaba haciendo así como muy... Sí, me contaron por ahí que China Zorrilla sabe amasar también. Por supuesto que sabe. Por supuesto que sabe. El Cacho está con Guillermo Jalabres en este momento. Acá. O si no, es para todas las repúblicas de Argentina. ¡China, por Dios! Eso condena mucho más joven. Hicimos ese gran éxito. Con todos esos actores de primerísimo nivel. Y decíamos, somos ravioles, ellos son ravioles. Yo con puchero, ellos son pucheros. Yo con puchero, ellos son pucheros. Somos ravioles, ellos son ravioles. Yo con puchero, ellos son pucheros. ¿Qué pasa, loco? No, y aparte, la mejor parte es cuando está la hija dentro de la ducha. Y a ver, dice... ¡Mamá, se cortó el agua! Y se escucha todo la vecina, ¿no? Porque habla mal de la vecina, China Zorrilla. Y dice, ¿Quién te dejó de dejar el teléfono de tu lado? ¡Nada, aprendí sola! ¡Bravo! Muy buena, no, no, no. Es una película nacional que tienen que ver. Es parte de la historia del cine. Exactamente. Sí, mirá. Mientras estábamos hablando... Mirá, ¿ves cómo va quedando? Va quedando lisita, lisita. Esto tiene que quedar bien lisita. Vas plegando ahí. Y hace la fuerza con el canto de la mano. Es ahí. La travesa. Con los deditos y con el canto va metiendo. Grave. Yo tengo una pregunta mientras sigo la masa porque me... Hay tantos chicos que te están mirando. ¿Eras así de chiquito, de chiquito y vas imitando la voz de tu papá, de tu mamá? ¿Cómo era? Esta señora, yo en mi casa, la burro. No, no, la verdad. No, no, era más bien tranquilo. Me gustaba mucho jugar. Era muy detallista así. Miraba muchísima cantidad de dibujos animados. Claro. Bueno, en un momento dado, tú disparaste para eso. No, yo... Algo que no es... Generalmente no es habitual, ¿no? La gente, por ejemplo, lo voy a comentar de esta forma. Yo vengo ya con una cosa así, medio de familia. Mi vieja trabajó en Canal 7 durante muchos años. De la época del Club del Clan trabajó mi vieja. Bueno, el nombre es Simonet, el nombre artístico de ella. Hizo películas, todo. Y yo siempre al chico le decía, che, llévame la tele, llévame la tele, llévame el tele. Mi vieja es una vez... No, 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 no. Y finalmente, bueno, ya cuando egresé, había una tendencia en el secundario de, sí, el tipo que se ponía con el micrófono, le hablaba a la gente, esas cosas. Y después finalmente llegué a estudiar locución en el Icer. Estudié también producción de radio y televisión en Ether. Me recibí productor. Y mi primer trabajo como locutor, y lo digo con tanto orgullo, lo tuve acá, en la televisión pública, en un programa que se llamaba Sonamos, que yo hacía con Daniela Fernández y Willy Van Bruch, a les que le mando un beso muy, muy grande. Y, es más, el velozmente, ¿no?, está un poco inspirado, que nosotros decíamos, yo era el locutor en off, y decía, ¡Bienvenidos a Sonamos! Y de ahí salió. Y de ahí salió el pelú. ¡Mete! ¡Mirá! ¡Qué cap! ¡Qué chaleo, señora! ¡Qué bien! ¿Qué están pensando? ¡Usted se lo diga ya! ¡Qué chaleo, señora! Mariano, mirá, la masa está lista. Hay que dejarla descansar unos 10 minutos, bien tapadita, con un pienso húmedo. Esto, mirá, cuando la masa vuelve, quiere decir que la masa está bien amasada, ideal para hacer esta pasta rellena. Dejarla descansar con un pienso húmedo, unos 10 minutos, y vamos a los rellenos, pero se tiene que lavar las manos. Sí, vamos, lávese las manos, nos vamos a ir al relleno. ¿Sabés lo que me gusta a mí, Guille, cuando veo a los cocineros, cuando los veo a ustedes cocinar? Que se lavan las manos muy rápido, ¿viste? Se hace como... Bueno, y ahí estábamos ya. Ya estábamos rápido, señor. Tengo que lavarse las manitas siempre. Es verdad, es verdad. Vamos yendo, venga, Juanita, venga, venga. Venga, venga, que vamos con el relleno. No puedo bailar, ¿eh? ¿No? Tengo que bailar, ¿eh? Yo te sigo, ¿eh? Bueno, ahora... Sí. ¿Cómo haríamos? Ahora, pero tienes que explicar la receta así, ¿eh? Vamos a hacer... Todo el tiempo. Chicos, ser reajito, no soy madona. Bien neutro, bien neutro. Bien neutro, no puedo. Lo que vamos a hacer ahora es un relleno de carne de oso buco braseado para unos sorrentinos. Los sorrentinos que hicieron la masa recién con Mariano, relleno de oso buco. ¿Te animás a meter más en eso también? Sí, claro. Usted es un come de todo, tiene algo que no, que no, que no, que no, que no, que no. El oso buco es un corte espectacular, pero hay que domarlo, ¿eh? Dice que el oso buco se usa mucho para hacer... ¿Puchero? Sí. Por el tipo de fibra de la... Es una carne de larga cocción que una vez que está cocida queda tierna y delicioso. Muy bien. Totalmente. Y nosotros lo que hacemos, en vez de hacerlo como en el puchero que lo ponés en una olla, lo vamos a brasear. ¿Qué es esto? Ponemos aceite de oliva en una plaquita y ponemos las rodajas de oso buco ahí. Ah, directamente así. Directamente así. Está encruditado. Si vos querés que te quedan más sabrosas todavía, las vas a dorar un poquito antes, ¿bien? Las pones ahí sobre la hornalla y lo dorás un poco. Qué hermoso, hermanos. Arránquelo, arránquelo a mí. Sí, está bien, perfecto. Ah, porque se divide esto. Eso. Eso es bien, yo manda, cuquillo. Bien. Bravo. Perdón, perdón, soy un atrevido, pero me puedo cocinar de verdad, en serio. Nos encanta. No se encanta el cocino. Lo que no tenés en tu casa, que acá es muy bueno en los problemas de cocina, tenés todo cortadito, ¿viste? Claro. Entonces tenés ahí. Es impresionante que hay gente que trabaja acá, no tenía ni idea. No, no, pero la mayoría que están vienen para comer, nada más. ¿Y lo que comen? Es un gran equipo. Acá labura un montón de clientes, ¿eh? Bueno, porque están todos así, están todos así. Pero están poblados, hay gente que viene para comer. Y sí, hay mucha gente acá, hay gente en el control, hay gente por todos lados. Tenemos acá entonces el oso buco y le agregamos zanahoria. Sí, es una cosa que tiene el chico. Zanahoria, cebolla. Yo lo tengo a Mariano acá. No, este es el puerro. Esta es el puerro. Pero está muy bien. Cebolla. Igual va a ir todo. El orden es indistinto. Es indistinto. Zanahoria, cebolla, puerro, que es lo que tenés ahí. Y un poquitito de apio. No le pongas todo, poné la mitad de eso con él. Estamos en una película de azulela, ¿viste? Que tiene un humo bárbaro, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, para. Le damos puro el corazón. Marquitos se quedó estirando la masa ya, pero tiene compañía. Sí, pero... ¿Me puede decir quién es, Mariano? Sí, por supuesto. Él es Norian Ravieski. Bueno, es uno de los personajes de la historia de WoW. Y Norian vino de Bavaria. Y es muy bueno porque, bueno, él tiene un problema conmigo. Él dice que... ¡No, no, no, no! No, 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 pero tiene que ayudarlo, pero no es una bufanda. Todo lo que es largo se lo manda tipo bufanda. ¡Dios mío! Y es un vecino que está bueno con nosotros, al igual que la señora Gossip. Y él está tramando algo para echarme del edificio. Yo tengo un lugar que es el laboratorio de juegos WoW. Es un lugar secreto dentro de mi casa, que es el lugar donde van a jugar los chicos. Tengo tres juegos nuevos que no son los de programa y vienen a participar entonces a jugar en ese lugar que es secreto. Y la señora Gossip debe ser una chimbosa. ¡No, no, no! Y la señora Gossip... ¡Un aplauso para la señora Gossip! ¡Tengo miedo! ¡Chimbosa, chimbosa! ¡Chimbosa, chimbosa! ¡Chimbosa, chimbosa! Para con lo que yo hago, pero al mismo tiempo tiene que hacer cumplir el reglamento. Entonces me dice que no pueda hacer ruido, que no pueda hacer lío. ¡Está controlando todo! Bueno, me va a gustar... ¿No hay señal, no? No, no, no hay señal. La canción es de televisión. Pero mire, señor, por favor. Entonces siga, siga, está todo bien, siga con la cocción. Seguimos con el oso buco, por favor. La señora Gossip va a gustar esto. Tenemos el oso buco con zanahoria, cebolla, cuero y apio. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Unas hojitas de laurel y unos dientes de ajo. ¿Y van a hacer o van rotos? ¿Rotos? ¿Querés hacer eso? ¡Rompelo, rompelo! Y es que, pero espera, porque no sé si es así, pero lo vi un par de veces. ¡Bravo! Con el filo para el otro lado. ¿Pero cómo es? ¿Es así, lo rompo y lo tiro? Y lo tiras. Lo que haces ahí, abrís la fibra del ajo y va a dar más sabor. ¿Vas a hacer eso, no? No, 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 la estoy pasando bien en serio. Yo viro mucho forma de cocina, ¿de verdad? Y vamos a hacer lo que es el vecino de esta carne que se va a desplachar, pero basta mucho tiempo. ¿Qué pasa si mandamos la carne así? No va a quedar tierna. Entonces necesita líquido. Entonces le vamos a poner vino, poné vos un poquitito de vino y yo le voy a poner un poco de caldo. Como si te dijiste, una taza de vino. ¿Para, para, este es Horacio Guaraní? Sí. ¿Por qué? ¿Conocen la anécdota de Horacio Guaraní? Es muy conocida. La del tanque de agua. ¿La que la saben? Cuéntala usted. Horacio Guaraní hace una fiesta en su casa. A ver, cuéntala conmigo. No, no, cuéntala, cuéntala, por Dios. Por eso Guaraní hace una fiesta en su casa y decide que para que sus amigos no tengan que ir a levantarse a buscar el vino, llena el tanque de agua con vino tinto. Lo vacía y lo llena con vino tinto. Entonces venían todos y decían, ¿eh, vino? Abrí la canilla, querido. Que se le volvieron para el brazo. Y abría la canilla y todos los amigos estaban, ¡eso es una fiesta, viejo! ¡Eso es una fiesta, viejo! ¡Eso es una fiesta! ¡Eso es una fiesta! Imagínense lo que sea que aparte lo que tarda eso después en limpiarse. ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Horacio Concezo! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! Por unas dos horas aproximadamente para que se tiernice toda la carne, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Pregunta, pregunta, pregunta! ¿Cuándo agregamos el chocolate? ¡No, no, no! ¡Eso es salado! ¡Lo dulce lo hicieron hace un rato! ¿Por qué no vas a comer un pochoclo? ¡Es fanático! ¡Es fanático! ¡Para este cuidad! ¡Tengo que es una fiesta! ¡Cuidado! ¿La señora, ¿vos sin cocina o es una chocma nada más? ¡Cocina bien! Bueno, al chico le preparo casetas, pero a mí me gusta mucho cocinar comidas elaboradas. ¡Ah, bien! Ojalá, el vinito, la cazuela, lo mío es la cazuela. De hecho, esa olla, yo vengo de familia italiana, aunque mi apellido no lo dice. ¡Claro, claro! La cazuela es lo mío. A esa olla. Claro, pero ahí vamos a cocinar la pasta, la vamos a cocinar los sorrentinos. ¿A cuánto lo llevo al horno? ¿Cuánto tiempo? Horno, dos horas a temperatura baja. Bueno, para trebaja y media. Sí, un 140 o 150. Tranqui, tranqui, tranqui. Pero son dos horas de plena libertad, porque una vez que lo metés en el horno no tenés que hacer nada. Pero podés empezar a estirar la masa y hacer el relleno de los sorrentinos. Pero una vez que salen esos obuscos tiernos del horno, lo que vas a hacer es deshebrarlo. ¿Bien? ¿Se hace con la mano o se hace con el horno? Se hace con el horno. Yo prefiero hacerlo cuando está todavía caliente o tibio, con dos tenedores sobre una tabla. Eso se va, trá, 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 y deshelatas toda la carne. ¿Qué es esto? La verdura, con el vino, con el caldo picadito, que lo vamos a mezclar con toda la carne. Y que quede bien, bien, bien firme el relleno. O sea, salvo el hueso, salvo el papel aluminio y el hueso, el resto lo usás todo. Exactamente. Y aparte, los sorrentinos es una carne como, es económica, ¿no? Es muy económica. Es una de las más económicas. Cualquier carne que uses para esta preparación, que vas a cocinar mucho tiempo, en un medio húmedo, lo podés hacer con una carne económica. O sea, con una carne económica te queda bien, bien tierno con este método. A ver, a ver. Un poco de cuchero y los cuchero. Ahí va. Sí, me encantó la invitación de China Sorrilla. Tiene que volver, ¿eh? Quiero que vuelva. ¿Qué estás sabiendo, China Sorrilla? Me encanta la comida casera, me encanta hacer todo en casa. Realmente lo disfruto tanto. Te pusimos quesitos, este quesito es partesano. Sí, en Uruguay comía sorrentino, China. Por supuesto, en Irna. Claro. Yo, tu uruguayo, también. Que no es una mala palabra. No, no, es una mala palabra. Es una clásica, duro. Con una patricia fresca, con una salud, con una salud. Con una pilsen, ¿no? Con una pilsen, sí. Con una pilsen, peñarón, también. Mariano, China, sos una genia. Mirá lo bien que estás jugando esto. Bravo, China. Gracias. Es espectacular, espectacular. Ahí está todo mezcladito y vamos a hacer los sorrentinos. ¿Quieren que ya armemos? Pero, por favor, vamos a ver si no lo hicimos. Armando manzanero. Bien, ¿y más armados? Sí, claro. Eh, vamos. Igual, fíjate, no sé si lo... Todo perfecto, está perfectamente integrado. Esto, lo que tiene es que ahora está frío, pero todas las verduras tienen mucha grasita. Que como están frías, están en estado frío. Amada, amada. Pero cuando eso se cocina en el horno, van a derretirse y va a quedar más cremoso, digamos. A pesar de que no por esa grasita. Siempre cuando usas relleno para pasta rellena, tiene que estar frío. Eso también es importante. Eso es. Para que quede bien armadillo. Porque si no se malogra la masa. Se puede humedecer la masa y se puede romper. Bien. Exactamente. Bueno, sorrentinera, te lo presento. Esto es muy caráctico. Barato, económico, lo venden en todos los supermercados. Y se saca de apuro y haces una ponchada de sorrentinera. Exactamente. Especa, porque no lo he hecho nunca eso. Bueno, primero le vamos a poner harina o semolina en este caso, para que no se pegue la masa abajo. Bien. Ah, aquí es. Es un poquito más grueso que la harina. Entonces, te permite que la masa no se humedezca. O sea, que secarla un poco para poder trabajar. Ah, mira. Acá estamos muy conectados. Acá estamos muy conectados. Por Dios, por Dios. Se mata de arriba. Mirá, una plancha ahí, cuando la estirás bien, esto no lo mostramos, pero se te tiene que ver la mano del otro lado. Ah, una transparencia. Está de la pata. Una transparencia. Exactamente, claro, una transparencia. Y lo que hacemos es ahora, esto tenía un poquito de harina, viste que yo le saqué un poquito el exceso de harina. Lo que hacemos ahora, con cuidado, es hundir la masa ahí adentro. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Ahí está. Te puedes ayudar con un poquito de masa, mirá. Que los niños te están mirando esto, es como hacer una cama, algo así, ¿no? Exactamente. Mirá, mirá, te ayudás con un poquito de masa, para no, por ahí con los dedos lo puedes romper. Ahí, aplastás ahí, ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es poner el relleno. Bien, perfecto. ¡Lo digo, sí! Esto va a estar súper bien, ¿eh? El relleno, lo importante, Mariano, es hacer como bolitas, para que no quede aire adentro. Porque si nosotros ponemos cucharadas y queda aire adentro... Se rompe la pasta. Se rompe la pasta. ¡Exacto, señora! Bien, bien, bien. Y la pasta no se rompe. Y la pasta no se rompe. Entonces, las hacemos como bolitas y ahí las vamos poniendo adentro aplastaditas. Que no quede aire es la clave, ¿bien? Ahí va. Sí, y estas sorrentineras son pesadas. Vienen de ravioles, vienen de diferentes tipos de pastas rellenas. Sí, quedan buenísimas, son súper económicas. Y aplastás ahí para chanchar todo el aire. Perfecto. Perfecto, vamos bien, ¿eh? Venga. Vamos, que hay que llenar todo. Es muy... Es fácil. Juanito, ayudanos vos. Sí, vamos. Señora Gossi también, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Se lavan las manos, señora Gossi? Ahí se van a lavar las manos. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Juanito, nos quedan tres más, Mariano. Muy bien. Yo tengo acá uno, ¿eh? Ahí, venga, venga. Ahí va. Perfecto. Está súper sabroso, ¿eh? Se vienen más rellenos, Mariano. ¿De qué vienen, Juanito? Mira, se viene uno clásico, el de ricota, jamón, nuez y queso. Está buenísimo también. Ponga. Y falta el último, ¿eh? Bien. Venga. Ahí va. Y ahora, importante, huevito acá batido. Ah, porque se pegue. Exactamente, pintamos los bordecitos. Perfecto. Ahí, tiqui, 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 tiqui. Venga, 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 venga. O con un poquito de agua también, pero con huevo es más rico. Pintamos ahí los bordecitos. Y hay que cerrarlo ahora, ¿eh? Y ahora, exactamente, y ahora viene la parte clave del asunto, que es esta. A ver. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! Eso, ahí, 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 ahí. Ahí está. Lo que hacemos... Iba a ser muy trágico. No. No, no, no. No va a ser trágico. Cortamos la masa acá. No, no, tranquilo, chico. Ahí está. Y lo que hacemos ahora, Mariano, ¿me ayudás? Sí, claro. Es ir marcando los bordecitos. ¿Ves? Eso para antes. Eso nos sirva para cortarlo. Exactamente. Ahí, mirá, con la mano vas marcando, aplastás un poquito el relleno, y vas marcando... Páselo el rodillo, Mariano. Y ahora, el rodillo. A ver, lo ponemos... Ahí está. Hago presión, ¿no, Cala? Sí, perfecto. La idea es que corte, que por fricción, por aplastamiento, corte la masa. ¿No es lindo? Está bueno hacer esto, ¿eh? Buenísimo. Y aparte, esto para ahora, cuando no ayuda el presupuesto en las casas, está bueno para que los niños jueguen con esto, ¿no? Totalmente. Exactamente. Ve, mirá, 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 mirá. Se va saliendo solo, mirá. Vas presionando el palote, tac, tac. Espectacular. Un abrazo, Mariano, ¿eh? Sí, señores. ¡Bravo, Mariano! ¡Yo me puedo sacar! Sí, señor. ¡Momento grave! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Ahí lo tiene! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Por cierto, que vamos a seguir haciendo más y súper wow, pero ahora te queremos ver cantar. Muy bien. Queremos más parte de tu show. Sí, por supuesto. Así que, necesitas uno de estos. No, quiero que estoy bien con este, ¿eh? ¡Bravo! Les voy a dar la bienvenida también a Luchi, que vino. Por favor. Vino a también Luchi. Luchi, ¿estás aquí? ¡Eh, Luchi! ¿Cómo estás? Mira, están todos los técnicos diciendo, ¡eh, Luchi! ¡Eso es! Ahí en casa vamos a enseñarles cómo hacer el gesto wow. No se peguen mucho en la tele, ¿eh? ¡Sí! Más atrás, ¡eso es! ¡Wow! Cuando recibo un gran regalo. ¡Wow! Y voy de fecha y saco un pez. ¡Wow! Yo tengo un 10 en el colegio. ¡Wow! Bailando como papas otra vez. ¡Wow! Y una medalla te has ganado. ¡Wow! Este vestido es genial. ¡Wow! Si canta es como hip hopero. ¡Wow! Si a tu hermanito tienes que cambiar. No importa dónde vivas, si eres grande o un bebé. Lo importante es cómo lo digas. ¡Wow! En tu familia, en el colegio, en la TV. ¡Wow! 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 ¡Qué bueno que es andar en longboard! ¡Wow! ¡Vas a patear ese penal! ¡Wow! ¡Qué lindo que es tener amigos! ¡Wow! ¡Cállate que quiero descansar! No importa dónde vivas, si eres grande o un bebé. Lo importante es cómo lo digas. ¡Wow! ¡Sabe en tu casa, en el teatro, en internet! ¡Wow! 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 Ahora les vamos a enseñar a ustedes cómo hacer el gesto wow en casa. En el estudio también, por favor. Manos cerradas con los puños así. ¡Arriba! Puños así, eso es. Y ahora lo que vamos a hacer es cuernitos, como cuando estamos en recitar. ¡Piu, piu, cuernitos! De esta forma. Y ahora levantamos el dedo más largo de la mano. ¡Eso! ¡Este! Y ahí queda conformada la letra W de ¡Wow! No importa dónde vivas, si eres grande o un bebé, lo importante es cómo lo digas. ¡Wow! ¡A tu familia en el colegio de la TV! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es que esto quedaron! ¡Súper! ¡Wow! ¡Wow!